Por favor ya no me digan que deje de pensar en ella Eso sería imposible porque la llevo clavada en mi alma y en mi corazón Su mirada seductora es lo que a mi me ha atrapado Pues cuando estoy a su lado siento que el tiempo ha parado y no me importa nada más Solo les pido por favor que traten de entender ¿Por qué me he enamorado yo así? ¿Qué es lo que de ella me he enamorado? Se los voy a decir Por ser traviesa y seductora con mirada encantadora y su rico meneo al bailar Me paraliza los sentidos cuando al estar conmigo siento su cuerpo vibrar Por ser traviesa y seductora figura estremecedora de su coqueteo al andar Me paraliza los sentidos al sentir sus latidos y probar su forma de amar Por favor ya no me digan que deje de pensar en ella Eso sería imposible porque la llevo clavada en mi alma y en mi corazón Su mirada seductora es lo que a mi me ha atrapado Pues cuando estoy a su lado siento que el tiempo ha parado y no me importa nada más Solo les pido por favor que traten de entender ¿Por qué me he enamorado yo así? ¿Qué es lo que de ella me he enamorado? Se los voy a decir Por ser traviesa y seductora con mirada encantadora y su rico meneo al bailar Me paraliza los sentidos cuando al estar conmigo siento su cuerpo vibrar Por ser traviesa y seductora figura estremecedora de su coqueteo al andar Me paraliza los sentidos al sentir sus latidos y probar su forma de amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!